¡Calama! Todas las fiestas que hay Yo siempre, siempre estoy presente Junto con mi acordeón guarachera Para que baile nuestra gente Junto con mi acordeón guarachera Para que baile nuestra gente Si tus penas quieres olvidar Y alegrar un poco tu alma Ven y que yo te invito a bailar Este es el ritmo de Calama Ven y que yo te invito a bailar Este es el ritmo de Calama Guarachero soy y canto con alegría Voy con mi acordeón Es que me alegra la vida Guarachero soy Siempre recuerdo a mi pago Que mucho lo extraño a mi querido Santiago Guarachero soy Y canto con alegría Y canto con alegría Hoy con mi acordeón Es que me alegra la vida Guarachero soy Siempre recuerdo a mi pago Que mucho lo extraño a mi querido Santiago Para vos Para vos Guarachero Para vos A seguir bailando Vamos, vamos, vamos Si tú te las quieres olvidar Y alegrar un poco tu alma Ven y que yo te invito a bailar Este es el ritmo de Calama Ven y que yo te invito a bailar Este es el ritmo de Calama Guarachero Guarachero soy Guarachero soy Y canto con alegría Hoy con mi acordeón Es que me alegra la vida Guarachero soy Siempre recuerdo a mi pago Que mucho lo extraño a mi querido Santiago La, 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 la Guarachero soy Siempre recuerdo a mi pago Que mucho lo extraño a mi querido Santiago La, 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 la Gracias.